Entonces, ya les cuento de quién se trata el don viajero. Cuando la vida lo hace volver, un lloro como miel silvestre, como es el aire, como es tu piel, me va dictando esta zamba. Porque la busco para encontrar el don de sentir la vida, sentir la muerte que viviré. El don de la salvación, estar pisando la alma, pisando la tierra firme, para vengar con el corazón. El don de la salvación Me sacó los chinos de estar subido, de estar subido aquí. Así te doy mi mano, así temblamos los dos de pie. Un don que se mueve libre, el don aire de un colibrí. El don de la salvación, por esas calles de algún país. El don de la salvación, de estar pisando la tierra, pisando la tierra firme, para volar en el corazón. El don de la salvación, de estar subido aquí. El don de la salvación, de estar subido aquí. El don de la salvación, de estar subido aquí. Gracias. 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 Gracias.